Mis amigos, mis hermanos, aquí les dejo este video para que lo escuchen de los nuevos grupos sierreños, norteños que se están levantando. Escúchelos, denle like, compartan este video para que estén de bendición. Parte 1. Nos vemos. Están leyendo sus alabanzas, cantándole al único, al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Que el Señor los bendiga grandemente. Les habla su hermano en Cristo, José Juan Muñoz, miembro de la profecía desde la ciudad de Cuña Coahuila, México. Amén. Esperando que sea mucha bendición y aceptando la invitación de mis hermanos de Gracias Serreña, que el Señor los bendiga grandemente. Vamos a entonar aquí un pedacito de uno de sus cantos. Esperando que sea mucha bendición para sus vidas y recuerde que toda la luz y la honra siempre es para el Señor Jesucristo. Amén. Gracias, gracias Cristo por amarme de forma especial. Gracias, gracias Cristo, no hay forma en que pueda apagar. El amor que solo tú siempre me das. Tu poder, tu gracia sobrenatural. Por amarme yo por siempre voy a estar. Gracias, Cristo, por tu amar. Bendiciones. 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 ¿Por qué estás triste? Ya no estés triste Ya estoy contigo en tu pena y aflicción En tu mirada y en tu pensamiento De día y de noche estén en mí Aunque en el precio del rincón te acobiré Más tenés cuenta que a punto ya vencí Yo estoy contigo cuando estés triste Si estás enfermo allí soy yo Yo soy el bálsamo de tu alma herida Y soy consuelo de tu aflicción De lo más profundo de mi corazón Yo canto esta canción De lo más profundo de mi corazón Yo imploro, yo imploro tu amor Para darte la gloria Para darte el flor Que tú abras las puertas Y recibas esta canción Y estas dulces melodías Yo las canto para ti Porque tú eres mi Dios Amén Dios los bendiga mis hermanos Aquí está mi hermano Ricky en la guitarra Y segunda voz también del grupo Hermano César El acordeón Nuestro hermano Eder Bajo eléctrico Segunda voz y primera voz también Y un servidor Antonio Palazuelos Primera voz Dios los bendiga mis hermanos Mil razones Mil razones, mil motivos Para darte mil motivos Adorarte eres tú mi gran pasión En la cruz pagaste el precio Por amarme sin reservas Te entregaste y me diste salvación Por tu amor Por tu amor tú me mostraste la sanidad Te doy gracias por lo que haces en mi vida Gracias 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 Por amarme de forma especial Por amarme de forma especial En la cruz Tú sufriste y en la cruz Nada dijiste Fue grandiosa tu pasión Tu silencio hacia la cruz Tú lo viviste Hacia la muerte No estuviste llevando el precio de la cruz Por tu amor Por tu amor Por tu amor tú me mostraste la sanidad Te doy gracias por lo que haces en mi vida Gracias Gracias Cristo Por amarme de forma especial Gracias Gracias Cristo No hay forma en que pueda pagar El amor que solo tú siempre me das Por salvarme yo siempre te voy a estar Gracias Cristo por amar Dios le bendiga mis hermanos Somos nuestros hermanos del grupo Nueva Profecía Queremos mandarle un saludo muy especial A nuestros amigos de Gracias y Reña Y le vamos a enviar esto que está pronto a salir Gloria al Señor Que se titula De muerte a vida Y dice más o menos así Un, dos, tres De muerte a vida Y dice más o menos así De muerte a vida Y dice más o menos así Que se titula Padre Señor, con hermosa victoria, el primer enemigo, en nuestra victoria, el Señor Jesucristo, el único camino que nos quiere más que a la victoria. Padre Señor, con hermosa victoria, el primer enemigo, en nuestra victoria, el primer enemigo, en nuestra victoria, Antigua, con hermosa victoria, elbernegado y sin placer, el primer enemigo, en nuestra victoria. Obrador, Edeta scenarios, perdón. No busques el dinero Pobre todo en la vida Me dices tú primero Que cambien por tu vida Pues la vida es tu pobreza Se acepta a mi Cristo Para darse fuerte a mi vida Hay que darme a mis hermanos de la mentira Un saludo, un saludo a Gracia Cierreña De parte de Cierreños para Cristo Aquí de San Quintín, Baja California, Norte Amén, Gloria a Dios De parte de Cierreños para Jesús El Saludo de Cierre El Saludo de Cierre El Saludo de Cierre Del cielo descendido Siento yo en mi cuadrera de los cielos Oh Padre, vengo a ti No me agrastro a ti Solo hace como uno de los cielos Algué tu condición Por eso emprendí Cambiando el problema Donde estoy Yo no perdí Quieres saber de mi En el placer Sintoniando mi vida No puedo vivir Cielo descendí Y hasta yo en mi cuadrera de los cielos Oh Padre, vengo a ti No me agrastro a ti Solando como uno de los cielos Solando como uno de los cielos Solando como uno de los cielos Son las noches Nosotros somos el grupo Erechacinaí Desde Tomara, Chiapas Vamos a dar una manza que se titula El Vivo Y aprovechando esta hermosa noche Que Dios nos ha agregado Queremos mandar un saludo a nuestros amigos Del grupo Gracias y Ven y dice que vamos a vamos a seguir. Y dice que 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 vamos a seguir. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Julio Rentería, vocalista en banda Embajadores del Rey. Y quiero mandar un saludo muy especial a nuestros hermanos de Gracia Cerreña. Un fuerte abrazo. Quiero dejar con ustedes, también quiero compartirles un pedacito de esta alabanza que hice más o menos así. Yo buscaba en el mundo. Yo les bendiga, ya no tengo que andar en el vicio, ni en el falso placer de la vida. Yo les bendiga hermanos. Yo les bendiga.